... Bueno, aquí en la sede de Izquierda Unida esta noche estamos haciendo una valoración muy positiva del resultado... ...puesto que hemos conseguido subir tanto en número de votantes como en porcentaje de votos... ...como representación, tenemos un concejal más que hace cuatro años que esta corporación anterior... ...y además creo que podemos ser aún más determinantes que lo formó la corporación anterior... ...dado el resultado que se ha producido y la nueva correlación de fuerzas en la corporación. Entendemos que Izquierda Unida sigue siendo la tercera fuerza política... ...y sigue siendo una fuerza política imprescindible en Linares... ...y una fuerza política que va a determinar las políticas que sean en la próxima corporación. Desde ese punto de vista estamos contentos, estamos satisfechos... ...y bueno, ha sido una celebración eufórica la Militancia de Esquerda Unida que ha trabajado muchísimo... ...y muy duramente durante esta campaña, está muy contenta porque hemos conseguido... ...frente a los vaticinios que había casi de desaparición de esta formación política en Linares... ...sin embargo, se demuestra que es una formación con muchísima fuerza y con mucho que decir en el futuro de Linares. Yo lo primero que tengo que decir es que me parece positivo la incorporación de un nuevo grupo... ...y la pluralidad que va a haber, que va a haber hasta cinco partidos con la entrada de Ciudadanos que se esperaba... ...y la de Silu más inesperada, que consigue un concejal. Y lo primero que hay que decir es que me parece algo positivo desde el punto de vista de que va a ser más plural... ...y de que no va a haber más remedio que llegar a acuerdos de la manera que sea en la corporación... ...tanto a la hora de aprobar presupuestos como todos aquellos acuerdos que requieran de mayoría absoluta. Yo de pactos creo que es pronto para hablar, hablar de pactos en este momento no me parece procedente. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es que las fuerzas políticas de aquí al día 13 hablemos... ...discutamos y veamos qué perspectiva puede haber y a partir de ahí pues a ver qué cosas se pueden sacar adelante... ...tanto desde el punto de vista de la alcaldía como desde el punto de vista de los distintos órganos de gobierno... ...que se van a producir a partir de ahora en la corporación. Pero es pronto, nosotros vamos con nuestro programa por delante, como siempre. Sabemos que tenemos la fuerza que tenemos y que no podemos pensar en aprobar... ...que se apruebe nuestro programa al 100%, que se desarrolle nuestro programa al 100%, pero vamos a ver con nuestro programa... ...con nuestras ideas, con nuestros principios y nuestras propuestas por delante. Y a partir de ahí llegaremos a acuerdos como hemos estado haciendo durante la corporación anterior con los distintos grupos políticos. Gracias. 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 Gracias.